Bueno, aquí tengo una piernita que voy a hacer para una muñeca y aquí voy a hacer la otra. Se hace con una con media puntada. Tratando de hacer una muñequita para mi nieta. Tengo dos nietecitas, pues voy a hacer una caduna para ellas. Con media puntada se hace esto. Uno se va hacia alrededor. Tengo dos nietecitas. Y ahí hice una piernita, va a estar haciendo la otra piernita para hacer una muñeca. Son muñequitas de crochet que estoy haciendo. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Ahora que me quede bonita la muñeca. Ahí va, ¿verdad? Y aquí ya tengo las dos piernitas. Ya las estoy uniendo para hacer el cuerpecito. Así se va haciendo así, de esa forma yo trato de hacer unas muñequitas. Y aquí me voy alrededor de las dos piernitas. Y aquí me voy haciendo de esta forma. Así la voy levantando. Y aquí me voy levantando. Ya voy casi por la cintura de la muñeca. Para subir para arriba de la cinturita. Gracias. Ya después le voy a hacer las manos. Cuando le ponga las manos le voy a ir haciendo el cuello. Y así me voy subiendo esto. A veces se le traba estas cosas a uno. Uno pues lo que tiene que hacer es sacarla y volverla a hacer. Y así ve. Y vamos mostrando la muñeca. Mira. Aquí va la cinturita que voy haciendo de la muñeca. Miren. Ahí voy. Hasta que la suba toda. Bueno aquí estoy haciendo los bracitos de la muñeca. Estos son los bracitos. Ya empecé ve. Este es el bracito. Y aquí ya tengo uno hecho. Ya tengo uno hecho. Y aquí estoy haciendo el otro. Empiezo. No hay una película. Empiezo. Empiezo un poquito así. Este. Un poquito así grueso. Y de ahí le voy adelgazando un poco. Si ve. Porque. Porque es como aquí. Esta parte de aquí uno es grueso. Este es uno. Yo trato de hacerle un poquito así. Crececito aquí. Y luego. Yo voy adelgazándolo. Aquí tratando de hacer la muñequita. No la he terminado. Pero ahí vamos. Y aquí voy a tratar de. Y hacer la cabeza ya. No sé a cuántos le gustará. El crochet. Pero a mí me fascina. No es que pueda mucho. Pero. Pero. Se dos. Como dos puntadas. Y con dos puntadas. Se hacen muchas cosas. Y aquí yo le hago una vueltecita a esto. Para empezar a hacer un. La cabeza. Aquí ve. Y así empiezo. Ahí voy. Así voy alrededor de esta cosa que. La ruedita que hice aquí que amarré. Hasta cubrirla. Así me voy alrededor. No sé si se ve bien. Pero ahí. Así es que lo hago yo. Es la cabeza ya de la muñeca que estoy armando ya. Si ve. Así me voy vea. Ya después yo le jalo este. Este cordoncito vea. Trato de jalarlo. Para que se soque esta parte de en medio vea. Y. Jalarlo. Y se soca la parte de en medio de aquí vea de la. Y de aquí yo. Trato de. Ya de cerrar. Bien. Aquí ve. Si ve. Y entonces ya voy así para arriba vea. Y haciendo esto para arriba vea. No sé si se alcanza a ver bien. Pero así vea. Dándole vuelta aquí vea. Siguiente cadenita que tiene ahí. Uno lo mete y lo va haciendo. Si vea. Este es el empezo de la. De la cabeza. Así va quedando mi otra muñequita. Que hice. Le estoy poniendo pelo. Tengo que arreglarse. Lo mejor el pelito. Cortarle un poquito más aquí. Porque está disparejo. Sí. Pero. Ahí voy. Arreglándola. Ya. Tiene bracito. Su cabeza. Estoy tratando de hacerle ojos. Vamos a ver si le hago una boquita también. Aquí arreglándola. Para mostrarles. La muñequita que yo trato de hacer. Lo único que recibe. Espero que les guste lo que yo hago. Están tratando de hacer muñecas. Como a las nietas mías. Aquí le puedo hacer un vestido. Yo para que. Este va. Con vestidito. Procedes a infuminar. Con la yema de tus dedos. ¿Qué tal? ¿Miras a luz? Sí. Mira cómo se ve hermosa. ¿Ok? Cuando giras. Me encanta. Ahora por supuesto vamos a aplicar el rubor. Y va a ser cremoso. Los rubores cremosos generan más vidas. Hay una textura como más jugosa y más radiante en la piel. Así que vamos a utilizar un rubor. ¿Qué color eliges? A ver si aciertas. Su orejilla. Este. A ver a quien. Me dice que le gusta mi muñeca. Entonces debe armonizar. Si son rosas. Entonces la gama de los rosas. Si son naranjas. De la gama de los naranjas. ¿Ok? Siempre hay que armonizar el vestuario con el rubor y el labial. ¿Ok? Y los ojos.